Lunes 9 de enero de 2023, un buen inicio de semana, qué gusto que nos acompañen. Muy buenos días con todos. Nuestros invitados de hoy son Fernando Villavicencio del Frente Parlamentario Anticorrupción. Detalles de los hallazgos de la investigación de este Frente Parlamentario sobre la presunta narcopolítica, narco-candidatos. También estará con nosotros José Ruález, Ministro de Salud Pública. La promesa bandera del gobierno para este año es mejorar en salud. ¿Cómo se lo va a hacer? Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en contacto directo. El pasado viernes el Frente Parlamentario Anticorrupción puso en conocimiento de la Fiscalía la noticia Criminis que refiere a la relación de algunos personajes políticos con organizaciones delictivas directamente con el narcotráfico. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización Integrante de este Frente, nos acompaña hoy. Fernando, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está usted, Lenin? Buenos días y un saludo a todos los televidentes. Fernando, con este oficio que ustedes presentan ante la Fiscalía, ¿le están haciendo la tarea al gobierno? El presidente de la República advirtió hace algunos días que presentaría una documentación similar y queremos saber si esto que ustedes han remitido es lo mismo que el gobierno señaló o se trata de un ejercicio investigativo distinto. Estamos haciendo nuestra tarea, que el gobierno haga la suya en los tiempos que cree conveniente. Nosotros nos comprometimos hace más de dos meses cuando conformamos este frente que no está ni con el gobierno ni con los conspiradores de siempre a investigar los presuntos nexos entre el narcotráfico, la minería ilegal y estructuras delictivas con los políticos y candidatos. Y lo que hemos hecho ahora es honrar la palabra. Hemos presentado un primer informe de nuestra investigación a la Fiscalía General del Estado, a la UAFE, al Consejo Nacional Electoral y al propio presidente de la República que le entregaremos el día de mañana a una reunión que tenemos prevista a las 10 de la mañana. Ustedes mencionan seis casos. Uno de ellos es el de un alcalde que busca la reelección en la provincia de Manaví y señalan que tiene relación con Leandro Norero y con algunas otras personas que han tenido que afrontar procesos por narcotráfico. ¿Qué pasa allí? Una de las primeras investigaciones y aportes que hemos entregado a la Fiscalía General del Estado, a más de dos que yo ya hice anteriormente, es justamente los vínculos de una estructura de larga data liderada en este caso por Leandro Norero con varios políticos del país, en particular con la Revolución Ciudadana. Por esa razón hemos facilitado información y hemos pedido a la Fiscalía que investigue los vínculos de la Revolución Ciudadana con Leandro Norero. No son solamente fotografías, pero una fotografía, en este caso, si me ayuda la cámara, no es una fotografía casual. En esta fotografía de mayo del año 2017, el entonces vicepresidente de la República, ahora sentenciado y preso Jorge Glass Espinel, aparece junto al líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Leandro Norero Tigua, asesinado hace pocas semanas en la cárcel de Cotopaxi. En esta reunión, no fue una reunión casual para ingresar a este evento, en la inauguración de la subestación de Chorrillos, en la provincia del Guayas, había que tener la autorización y haber sido invitado. Los vínculos de Leandro Norero con el correísmo y con otras estructuras políticas se pueden evidenciar en el tema que usted también acaba de mencionar. En la investigación que llevó adelante la Policía Nacional y la Comisión de Fiscalización, logramos identificar el mes de junio de este año que varias empresas de Leandro Norero que tenían como testaferro a un norteamericano, Daniel Mistele, suscribieron contratos con el municipio de Manta. Pero la relación no sólo se trata de contratos con el municipio de Manta, porque el alcalde puede decir, el señor Intriago, aclaro, nosotros contratamos y no sabíamos que esas empresas eran del señor Norero. Pero también una de las empresas del señor Intriago, me refiero a la compañía Indigo Corporation, sus representantes son también los representantes de las compañías del señor Leandro Norero y su pareja sentimental. Este es el vínculo específico en el caso de Leandro Norero. Y además hemos entregado información a la Fiscalía para que investigue los vínculos de los personajes de la piscina, porque Leandro Norero está vinculado a Javier Jordán y a los personajes de la piscina de Miami que yo mismo revelé. En ese caso, yo solicité al Ministerio de Defensa que remita la información de todos los militares vinculados a operaciones ilícitas, entre ellas dos militares, uno de ellos capturados cuando se realizaba la liberación de Junior Roldán, el líder de los choneros, y este militar fue parte de dos militares que fueron condecorados por el legislador Ronnie Aliaga de Filas Correistas. Este documento que ustedes presentan a la Fiscalía también hace referencia a una candidata a la Alcaldía de San Lorenzo, en Esmeraldas, y allí señalan que habría un presunto enriquecimiento ilícito. ¿Cómo llegan ustedes a determinar aquello que la Contraloría no hace? Se trata de la candidata a la Alcaldía de San Lorenzo, Adís Solís, que aparece aquí con Vico Villasís, candidato por la Revolución Ciudadana a la Alcaldía de Esmeraldas. Esta información de los presuntos vínculos de la candidata de la Revolución Ciudadana, Adís Solís, a la Alcaldía de San Lorenzo, debo decir a todos, fue proporcionada por militantes de la Revolución Ciudadana, en particular por un legislador que entregó importante información al presidente de la Comisión de Fiscalización. Nosotros lo que hicimos es avanzar una investigación. Yo incluso solicité a los organismos de inteligencia del Estado ecuatoriano que faciliten información y también esta información entregamos al señor embajador de los Estados Unidos. ¿Por qué es importante San Lorenzo o Lenin? Porque es la puerta de entrada de la cocaína al Ecuador, una de las principales puertas de ingreso de la cocaína al Ecuador y es el epicentro de operaciones de este frente de las FARC, Oliver Sinisterra. Recuerde usted, ahí operó el señor alias Huacho y fueron asesinados tres periodistas. Esta señora candidata, Adís Solís, está vinculada también a su cuñado, que es un famoso futbolista, fue de la selección y ahora cierra filas en el Cumbaya Fútbol Club, si no me equivoco, que es auspiciado por la compañía Geinco. Se le acusa a la señora Adís Solís, tiene varias investigaciones fiscales que no han progresado, que ella, cuando fue funcionaria del registro civil en San Lorenzo, habría sido parte de una estructura que entregó cédulas de ciudadanía a varios militantes del frente Oliver Sinisterra de las FARC y también haber falsificado documentos para beneficiar a este futbolista, el señor Paredes, así se lo conoce como la hormiga Paredes, que apareció vinculado en un incidente hace pocas semanas en la capital de la República, conduciendo un vehículo de lujo, el único vehículo en el país muy parecido al de Ronaldo. Es un Lamborghini y también, según reportes policiales, se lo había encontrado con cocaína. Fernando, otro de los casos que ustedes exponen es el de un ciudadano que fue detenido hace poco en España y que estaría relacionado con cárteles mexicanos y con otros candidatos en la provincia de Esmeraldas. ¿Cómo se explica que con tantas luces la justicia no haya actuado ni el servicio de rentas internas ni la unidad de análisis financiero? ¿Para qué están? La justicia y la policía de los Estados Unidos y la DEA lograron capturar a una ciudadana ecuatoriana vinculada a la Revolución Ciudadana en los Estados Unidos con paquetes de droga y ella permitió, fue el enlace, para dar pistas y luego la captura en noviembre del año anterior del señor Enrique Porto Carrero en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, en España. La captura de Porto Carrero es importante, él está siendo extraditado a los Estados Unidos. Porto Carrero es el líder de una estructura criminal vinculada a los dos carteles principales, según informes de la policía, me refiero al cartel de Sinaloa o Los Choneros y también al cartel Jalisco Nueva Generación. Junto a la estructura liderada por Porto Carrero aparece un grupo conocido como Los Cabezas, que son los que estarían financiando candidaturas a la alcaldía de Atacames, a la alcaldía de Muisne, de Río Verde y otras en la provincia de Esmeraldas. Un hecho sin duda importante es la vinculación también de este cartel, de esta estructura de Enrique Porto Carrero con el auspicio a través de una gran productora de la que él es accionista en la ciudad de Cali, me refiero a Porto Empire Records, es esta empresa productora de audio y videos, de jingles, y han auspiciado las candidaturas desde Arauz. Usted recuerda la campaña de Arauz con un promocional, con el maldito brujo, este vocalista de los narcos en el Ecuador, que fue asesinado recientemente en el Callao. Y este vocalista, también me refiero a maldito brujo, ha cantado para otros candidatos y autoridades locales. La presencia de Enrique Porto Carrero, sin duda, es muy importante en la zona de frontera, auspiciando a candidaturas tanto en Esmeraldas como en Manaví. Ustedes también han señalado a un ciudadano de la provincia de Bolívar que tuvo una sentencia por narcotráfico, que hoy está de candidato a una concejalía que antes fue alcalde. Sin embargo, la justicia le restituyó su estado de inocencia a través de un recurso extraordinario de protección. ¿Dónde está lo extraño en este caso, Fernando? Se trata del exalcalde del Cantón Las Naves en la provincia de Bolívar, el señor Aldaz, que ahora está de candidato a concejal y auspicia e impulsa la candidatura de su hija a la alcaldía. Este señor fue procesado y sentenciado a 12 años de prisión, entiendo que cumplió cuatro, y luego por una misteriosa acción de la justicia ecuatoriana de la Corte Nacional de Justicia se la suspendió la sentencia. Ahí hubo un voto salvado del actual presidente de la Corte Nacional, el señor Iván Saquicela. Este candidato es auspiciado por el movimiento Pachacuti. Me refiero en este caso al señor Aldaz. Reitero, él es candidato a concejal y su hija es la candidata a la alcaldía. Esto significa que nosotros no estamos investigando simplemente con dedicatoria para un partido político, sino todos aquellos que aparezcan relacionados. Y lo propio me preguntará usted con el actual prefecto de la provincia de Sucumbíos, el señor Chávez. Hace pocos días fue asesinado su asesor Luis Guerrero, el asesor del prefecto, quien está de candidato a la reelección por la alianza Suma Pachacuti en la provincia de Sucumbíos. La investigación de la policía y también la nuestra permite identificar que el ex asesor asesinado Luis Guerrero fue parte de una estructura de financiamiento del narcotráfico a esta candidatura y a este alcalde. Además, están vinculados a dos empresas constructoras importantes que mantienen millonarios contratos con la prefectura de la provincia de Sucumbíos. Todos estos elementos, estimado Lenin, son los que nosotros hemos entregado a la Fiscalía y a la UAFE para que hagan su trabajo. Debieron haberlo hecho de oficio, pero nosotros como legisladores, este grupo de legisladores del Frente Parlamentario Anticorrupción, estamos cumpliendo nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque advertimos de los peligros gravísimos, Lenin y ecuatorianos, de que el narcotráfico, la corrupción, la minería ilegal, están vinculados, contaminen todo el sistema político ecuatoriano como en efecto está sucediendo. ¿Y le parece válido, Fernando, que el Consejo Nacional Electoral diga que no hay manera de controlar el origen de los recursos con que se financien las campañas electorales? ¿O y a su criterio hay sospechas de que organizaciones delictivas financian a organizaciones políticas o a políticos en particular? ¿O ya no tiene ninguna duda de que aquello ocurre? Nosotros no tenemos duda de que todo el sistema o casi todo el sistema político están contaminados. Esto no significa que acusemos directamente a los partidos, sino a los candidatos. Pero en el caso de la Revolución Ciudadana es una historia de larga data. Desde el financiamiento de las FARC en el 2016 a la campaña de Rafael Correa, luego el caso Huracán de la Frontera, Huracán Verde, el caso de la narcovalija, el caso Resurgir, que vinculó a dos asesores del gobierno de Correa con estructuras narcodelictivas. Todo esto dan cuenta de que la presencia del narcotráfico en el sector político ecuatoriano, en la clase política, ha penetrado y los ha contaminado. Y esto también se produce gracias a la connivencia, a la complicidad del Consejo Nacional Electoral. Por eso podemos advertir también que en las próximas horas entregaremos nuevos aportes como este que me adelanto. El señor prefecto y candidato a la reelección por Manaví, por la Revolución Ciudadana, tiene que explicarle al país qué hace en una fotografía con la esposa del ex líder del cartel de Sinaloa, JL Rasquiña. Aquí está. Y no son fotos casuales. Y tampoco son solamente fotografías. En una segunda entrega a la Fiscalía en los próximos días daremos nuevos nombres como también el candidato a la Alcaldía de Muisne por el Partido de Gobierno que está procesado por el asesinato del exalcalde Walker Vera. Fernando Villavicencio del Frente Parlamentario Anticorrupción. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo, Fernando. A usted un buen día, Lenin. Luego de la pausa volvemos con José Ruález, Ministro de Salud Pública. Un año después, la atención en salud y la falta de medicina no ha sido superada en los hospitales del país. ¿Cómo lo van a cambiar? Lo que ofrece el gobierno para este año es precisamente eso, una transformación. Veremos si se logra. Ya regresamos. Uno de los pendientes del gobierno es la atención en salud. Atención de salud con calidad. Los problemas no se logran solucionar y aunque ha habido avances, algunos, la solución todavía está lejos de ser óptima. ¿Y cuáles son las razones por las que esto sucede? ¿Y cómo es que se lo piensa solucionar en este año? Lo vamos a conversar con el doctor José Ruález, Ministro de Salud. Buenos días, Ministro. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación para poder informar a la ciudadanía. La semana anterior, Ministro, en Guayaquil, el gobierno desarrolló el evento Encuentro por la Salud en el que se dijo que se iban a reforzar los puntos que sean necesarios para solucionar los problemas que presentan los programas de asistencia en materia sanitaria. ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, en efecto, hemos hecho una evaluación y durante el último año hemos empezado ya a recuperar los servicios de salud. Esto es muy importante porque se lograron más de 14 millones de atenciones adicionales a las que tuvimos el año 2020 y hemos superado ya las atenciones previas a la pandemia del año 2019. Sin embargo, todavía tenemos una alta demanda y población que está todavía en listas de espera para atención, especialmente a nivel quirúrgico u otras atenciones hospitalarias y por lo tanto se ha tomado para este año cinco líneas de acción importantes. La primera va a ser fortalecer el primer nivel de atención, es decir, los centros de salud que están a nivel de las parroquias rurales, a nivel de las parroquias y los barrios urbanos. Para ellos vamos a iniciar con una inversión de 100 millones de dólares para garantizar las atenciones especialmente de medicina preventiva para madres y niños, incluyendo eso equipos antropométricos, equipos para la detección de la desnutrición, atención de vacunas, atención de las madres embarazadas, de los niños menores de un año para prevención de la desnutrición. Vamos a repotenciar 50 centros de salud de una manera integral con 27 millones de dólares y vamos a entrar en mantenimiento a 600 centros de salud que han estado deteriorados por falta de mantenimiento en el pasado, especialmente en provincias como esmeraldas en las fronteras norte, en la Amazonía, en la zona central de la sierra. Vamos a contratar 1.613 especialistas por 17.4 millones para el primer nivel de atención, incluyendo especialistas en medicina familiar, médicos, enfermeras, obstetrices, técnicos de atención primaria, de tal manera de solventar en primer lugar la parte preventiva y para ello estamos implementando nuevos programas preventivos, incluyendo 20 millones de dólares para la prevención, la detección temprana y el manejo inicial del cáncer, especialmente el cáncer cérvico-uterino, el cáncer de mama, de próstata, el cáncer de colon y también otras acciones preventivas en ese primer nivel para atender y evitar las consecuencias de la diabetes y la hipertensión. Cuando empezó este gobierno el vicepresidente de la República comenzó a recorrer los hospitales del sistema público y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también y esto era lo que él decía. Se ha definido ya el proceso de compras de las ambulancias. No existe el servicio que quisiéramos para los ecuatorianos, es decir, equipos dañados que llevan meses. Me da mucha pena que la gente tenga que sufrir este calvario. Ecuatorianos se mueren por no tener una cama, ¿ok? Y cuando uno llega al hospital a visitar la gente se cree la dueña del hospital. Al vicepresidente de la República le maltrata. Omeprazol no hay. No hay para el cáncer. Ahorita me tocaba pero no hay. Resumir en una frase que la salud está enferma. Con eso les digo todo. No hay insumos, no hay equipos, no hay medicamentos y vamos a cambiar y vamos a desterrar la lacra de la corrupción. ¿Cómo se explica, ministro, que la realidad de hoy se parezca tanto a la que se vivía hace más de un año aquí en el país? Bueno, hay serias diferencias, Lenin. Uno de ellos es el incremento de la tensión. Si ustedes pueden observar en esta lámina, observamos que desde el 2020 ahora justamente se veían esas deficiencias y vemos cómo subimos de 30 millones de atenciones a 45 millones de atenciones, 15 millones adicionales. Subimos a 40 millones de atenciones en consulta externa, 500 mil atenciones en hospitalización, es decir, en egresos hospitalarios y más de 5 millones de atenciones en emergencia. ¿Qué significa esto? Que aumentó casi en un 80% la demanda de atención. Significa que no hay pandemia, ministro, y que ya se está dando atención, la atención que en el 2020 no se daba para ninguna enfermedad en los hospitales públicos. Eso también significa. Así es, ¿no? Eso significa que se redujo en mucho la atención por COVID y que por lo tanto se incrementó las atenciones. Este incremento de atenciones resulta también en una alta demanda de insumos y medicamentos. Sin embargo, hemos subido de un 50% al inicio del gobierno en mayo del 2021 a cerca de 80% de abastecimiento en medicamentos y más de 80% en dispositivos médicos hasta el 30 de diciembre del 2022. Y para este año estamos incrementando y buscando otros mecanismos. Si ya se cuenta con el diagnóstico de lo que ocurre en el país a nivel sanitario desde el 2021, ¿cuál es el sentido de que el presidente Lazo anuncie que va a hacer lo mismo, recorrer los hospitales para evidenciar que hay mejoras en algunas cosas pero que hay todavía profundas falencias en otras como la provisión de medicina? ¿Va a ir a recorrer para darse cuenta de lo que ya se sabe? No, no. El señor presidente está recorriendo los servicios públicos no solamente los de salud y está identificando por ejemplo en el caso del hospital Montesinaí nosotros tenemos teníamos un plan para incrementar el número de camas en 300 camas en dos fases del 2022 y el 2023 lo que ha pedido el señor presidente es que hagamos el incremento hasta llegar al total de las 491 camas contratando un total de 1,398 funcionarios en este año es decir nos ha pedido acelerar el proceso de ampliación de apertura del hospital Montesinaí que los recibimos con menos de 70 camas que durante la pandemia se incrementó para 81 camas y la idea es completar eso eso significa hacer dos convocatorias de más de 750 profesionales la primera que se hará para iniciar el mes de marzo y la segunda que se hará para iniciar el mes de noviembre ministro aquí una precisión le pido por favor cómo se le explica al país que un hospital con capacidad para 400 camas únicamente haya estado esté operando el día de hoy con 171 un camas es que falta dinero es que faltan especialistas y si faltan especialistas por qué no se los ha contratado es que no existen en el país si no existen entonces por qué no se inicia de una vez con un proceso de formación que todavía no se lo aborda de manera frontal eso es justamente lo que estamos haciendo recuerden que se recibió este hospital en proceso de apertura durante la pandemia eso es lo que impidió que los procesos de avance de las fases de apertura se den de manera normal ahora que hemos superado esta fase estamos reactivando no solamente este hospital estamos haciendo ampliaciones importantes en el hospital universitario en Guayaquil vamos a renovar y ampliar servicios en el hospital Francisco Icaza en el Abel Gilbert en el hospital de Ambato en el hospital Eugenio Espejo con cuántas camas más vamos a terminar el 2023 ministro el 2023 vamos a terminar con alrededor de unas 500 camas adicionales ahora ministro lo que no se entiende es que desde mayo del 2021 se tenga claro que no hay ambulancias en el país 19 meses después no llega una sola ¿hasta cuándo? si nosotros empezamos en mi administración inmediatamente el proceso de la compra de ambulancias las ambulancias ya fueron licitadas ustedes pueden entrar a la página de UNOPS de la Agencia de Naciones Unidas la licitación internacional está allí estamos ya esperando en este trimestre las primeras ambulancias 4x4 que son las que estaban catalogadas y las otras estamos ya en el proceso de definición del proveedor final la compra de ambulancias no era un proceso fácil lo que encontramos es que no existía un acuerdo no existía un lineamiento técnico claro para la compra de ambulancias la definición de las fichas técnicas de los diversos tipos de ambulancias tuvimos que construir eso primero con el seguro social con bomberos con el EQ911 con todos los proveedores ¿y cuándo llega el ministro? estas están empezando a llegar este primer trimestre y se demoraran de acuerdo al contrato cinco meses en cumplir la entrega de las primeras 158 ambulancias terrestres cuatro ambulancias fluviales para el ministerio de salud pero estos mismos procesos a través del gabinete sectorial de salud se están promoviendo también con el seguro social con la policía con las fuerzas armadas con el EQ911 esos cinco hospitales que el gobierno anuncia que se van a construir ¿dónde estarán ubicados ministro? mire para este año nosotros tenemos varios avances no vamos a invertir 165 millones en mejoramiento de hospitales los primeros que se van a terminar también por fases es el hospital de Manta que empieza ya a trasladarse desde el el campamento que estaba del lugar en la Cruz Roja hacia el nuevo hospital este mes de enero hasta fin de este mes ya tenemos que estar trabajando con todo el personal más de 695 personas en el nuevo hospital de Manta y esperamos que en los siguientes meses vamos a terminar de hacer el reemplazo la reposición del equipamiento el segundo hospital es el hospital de Pedernales que se espera entregar la obra física el 31 de marzo e inmediatamente empezaremos como Ministerio de Salud el proceso de contratación de personal la asignación del equipamiento y la apertura en los siguientes dos meses pero también vamos a iniciar dos nuevos hospitales este año el hospital de Quinindé y el hospital de Alauzí y hacer una repotenciación mayor en el hospital de Santa Cruz en las Islas Galápagos pero como les digo no son los únicos también vamos a intervenir el hospital de Borbón el antiguo hospital Delfina Torres de Concha en el centro de Esmeraldas que está abandonado hace años también lo vamos a convertir en un hospital del día en un centro de diálisis tenemos ampliaciones también en el hospital de Puerto Viejo y en alrededor de 18 hospitales más además de que vamos a hacer una compra de 200 millones de dólares para equipamiento para reequipamiento en los hospitales ministro 51 millones vamos a contratar 2 mil 550 personas especialistas médicos para no solamente los hospitales nuevos sino también para servicios que han ido quedando vacíos por la jubilación porque se eliminaron partidas en el gobierno no ha pasado que ya tenemos ahora la capacidad de renovar y estaremos atentos a esta gran intervención que el gobierno anuncia advierte se va a realizar en el sector de la salud que tanto lo necesita José Ruález ministro de la salud nos falta tiempo habrá una próxima oportunidad gracias por acompañarnos ministro hoy aquí con mucho gusto y muy buen día un buen día para usted aquí terminamos las entrevistas en contacto directo las noticias continúan en Televistazo en la comunidad que tengan todos un buen día